¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. El gobernador Carlos Joaquín inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales en Acumal, en el municipio de Tulum, en la que el gobierno del estado, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, invirtió 58.9 millones de pesos, en beneficio directo de 20.500 habitantes. Carlos Joaquín, acompañado por el director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, entregó dicha planta que lleva por nombre Actún, gruta en lengua maya, y tiene la capacidad de tratar hasta 40 litros por segundo de aguas residuales, lo que da certidumbre a la localidad con un óptimo servicio de saneamiento, que garantiza la salud pública de la población y el desarrollo sustentable de sus actividades turísticas, priorizando el cuidado y la preservación de los recursos hídricos. Tener un sistema de drenaje sanitario, con resultados como los de esta planta, representa mejores condiciones de salud, que sus habitantes se sientan orgullosos y un avance en los servicios públicos, de los que falta un buen camino, pero que seguirán avanzando en esta administración, explicó Carlos Joaquín. El titular de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, comentó que la obra consistió en la construcción y la instalación de un cárcamo de aguas residuales, la estación de pretratamiento, el reactor biológico, un clarificador, el tanque de contacto de cloro, la caseta de cloración, el cárcamo y digestor de lodos, con caseta de operación y control de motores, para dar atención a la demanda futura de infraestructura de saneamiento en Acumal y garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales hasta por 15 años. Y en el comunicado técnico diario con corta a las 3 horas del 24 de enero, se tienen 17 mil 621 casos negativos, 314 casos en estudio y 18 mil 103 casos positivos, con 14 mil 625 recuperados y 2 mil 191 defunciones, con mil 45 en aislamiento social y 242 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.19% y en la zona sur del 0.23% y en el municipio de Benito Juárez. Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez dieron inicio a la jornada de conferencias virtuales Protégeme contra los Delitos Digitales, a través del Sistema de Protección Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual será impartida a más de 900 estudiantes del Colegio Boston como parte de las acciones de protección a este sector. Durante la sesión de inauguración, la Presidenta Municipal Maralesama detalló que a través de Espina se crean estrategias de difusión para la prevención de delitos cibernéticos dentro de los cuales las tratas de personas, vento de órganos, acoso sexual y violación son los más recurrentes. Estos delitos son una realidad y es por ello que tenemos que ser muy precavidos en la utilización de teléfonos móviles o tabletas a fin de evitar caer en engaños y convertirnos en víctimas. Queremos ser un gobierno cercano que pueda ofrecer a la juventud las herramientas del conocimiento para no ser engañados, afirmó. Ante el impulso consciente y responsable del turismo en el sur y sureste de México, Maralesama, presidente municipal de Benito Juárez y Francisco Javier López, director general de turismo, dieron el banderazo de salida a la ruta de Turibus Centro Cancún. Como parte del reinicio de actividades del icónico autobús, Las autoridades de gobierno y aliados del sector privado ratificaron la certificación Protocolos frente al COVID-19, otorgada por AENOR, donde Turibus demuestra el gran compromiso ante sus colaboradores, usuarios y comunidades en el estado de Quintana Roo. Con el objetivo de unir esfuerzos para transitar con éxito hacia la nueva normalidad, Maralesama precisó que uno de los elementos clave para impulsar el turismo en el interior del país, de manera consciente y responsable, es cuidando la salud de los turistas y habitantes, potencializando los diversos atractivos turísticos, la grandeza cultural y natural del estado. Por su parte, Julio García, gerente general de la región Caribe Móvil y PADO, precisó que ahora más que nunca, trabajamos de manera coordinada con el gobierno del estado y municipal, así como el sector privado y aliados, para restablecer la confianza como vehículo para la reactivación del turismo, la recuperación económica y el desarrollo de nuestro país, y en particular de Cancún. El también directivo agregó que nuestro compromiso en la apertura del turibús es asegurar las mejores condiciones de higiene y seguridad sanitaria, que brinden tranquilidad a los turistas al momento de conocer y disfrutar de Cancún. Por otra parte, prestaremos atención en acelerar la recuperación de la economía turística en corto y mediano plazo. Ante la reactivación gradual de los servicios y el total apego a las estrictas medidas sanitarias, el circuito turibús centro saldrá de la terminal de autobuses ADO de Cancún, donde la gente podrá adquirir sus boletos con un costo de 100 pesos mexicanos al interior de esta, en los módulos de mi escape. El brazalete da la opción al turista a conectarse a la ruta zona hotelera, en el punto de la Marina Town Center, recorriendo emblemáticos lugares como Callejón del Pescador, Zona Arqueológica Almeco, Parque Crucero, entre otros. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con un nómada del 74%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una nubusia del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. ¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presentó... Dándole vida a la vida, presentó...